Estamos segurosos, también es segurosos, nos atiendan porque nosotros ya estamos de 30 a 50, no creo que nos atiendan, pero nosotros nos quedamos con la iniciativa, y a ver si nos atiendan, entonces de esta forma nos atiendan. Soy Gaudencio Gómez, estamos viniendo a arreglar mi acta de nacimiento, ya tiene cuatro veces que vengo y no se ha podido arreglar nada, primera vez vine y dijeron que porque estaban, como se llama, se habían enfermado dos de aquí del registro, y no nos podían atender porque estaban infectados, y después venimos que no se podía otra vuelta, que porque únicamente estaban atendiendo citas de la gente que estaban haciendo aquí ahorita, y estaban puras actas de difusión, nada más estaban atendiendo, y ahorita pues sigo viniendo, ya son cuatro veces que vengo aquí, dos veces que voy a Puebla, y nada más, no me solucionan nada. Yo pienso que deberían de dar unas 100 fichas, por lo menos 25 fichas es muy poquito, pues no alcanzamos.